estamos de nuevo ya estamos ya llegó y estamos aquí en otro vídeo más aquí cortando los durmientes y los vivos para ir a hacer panco y los dormidos y los dispuestos para todos para todos cuál este se va para allá va a caer a través de la saludito pues a un gran amigo saluditos a josé miguel saluda el otro día para mí me comentó que había estado hay un poco más de salud pues esperando que se haya recuperado para acá bien y que ya pues se sienta mejor mucho mejor más de salud con la fe en dios pues la verdad pues que uno cuando está enfermito pues la verdad uno se preocupa bastante y pero no olvidarse pues que hay un dios que pues no nos deja solos y ahí está para darnos la fuerza así ya estuvo ya se cortaron ya los cortados porque sólo no se corta es que no si los estoy enfocando a ellos pero qué pasa que si se menea un poco pero porque como creo que ahí me van a entender verdad nadie nace aprendido pues si lo que les quería preguntar a ustedes chicas que este ya habían este como oído mencionar lo de los durmientes y lo todo eso a ver qué es que pero ya más o menos ahora que estamos aquí les puedo dar la pregunta uy ay ajá ajá ¿Está dispuesta a responder con la verdad? ¿Si? ¿Y solamente la verdad? No, si ¿Y le vamos a preguntar a todos? Ok ¿Usted a cuantos años dio el primer beso? Pues si amigos esta hoja ¿A los cuantos años tiene el primer beso? Ay muchachos Quiero ver Karen Tiene que ser la verdad Y después cada quien va a responder eso Vaya porque están aquí acusándome ¿Cuándo nos da el primer beso? ¿De eso que están diciendo? Este tema Dije que yo estaba pensando que por eso no hay edad No, el primer beso me lo dio mi mamá Y dice que cuando yo me vengo a trabajar mi niña sale en carrera Papi, papi a darme un besito No, pero yo como... Ella que se expliquen El primer beso en noviazgo Noviazgo O... ajá Ah ok Con, 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 con otra Usted da mucho bravo Ay que guau Ay que guau ¿Saben a los cuantos años tiene el primer beso? A mis quince años Quince años? ¿Si? Y usted Laurita Yo a los catorce Le gané mire Usted salió buca Ah no? ¿Cómo es? No, o sea le gané porque ella este... es menos y dio el primer beso en menos entonces... Menos años Yo le gané a usted No, pero... pues iba... ¿Usted porque estaba más mayorcita? Yo creo que también a los catorce Ay señores, pero soy madre Y usted madre Hablar de besos Eso me pone... En tensión Le pone a recordar momentos únicos Yo creo que el primer beso a todos nos ha costado un poquito darlo ¿Si? Porque los nervios a uno acuérdense a los otros Se los pone... El lado pone uno y que va a temblar uno A mi estos pelitos de mengrita ¡Ah no! ¡Ah no! Yo cuando iba a la escuela Le ponía el listo Cuando iba a la escuela bajaba uno así por arriba Yo ya tenía... ¿De veras? ¿Y cuantos años? Como de 12 a 13 años estaba ahí Y una verdad cuando da el primer beso uno no deja de pensar en eso No, se baja uno Yo... A la hora que se acuesta A toda hora que le va Y uno pensando Me dicen los otros amigos Iramos por allí para la escuela Me dice Ahí se va Me dice Que no tenia valor Me dice conciarte a la... ¿Cómo se llamaba la muchacha? ¿A la julana? Si Le dije yo Si le dije De valorudo Y bueno De ahí que venía Ella estaba así en el rillito sentada descansando Y... Llego yo Pero mire cuando le iba a platicar con él Yo sentí como que así me fui levantando para arriba Como que ustedes no se sentían en el suelo No se sentían las nubes Uy don Esteban Andan muchas hormigas ahí en el lomo Si hay tantas hormigas Es que estas hormigas Y mire que... En cosquillas esta jodida Ajá Así me temblaban las quejaditas Miren este Y otra cosa Yo fui agarrando más valor Yo fui agarrando más confianza Yo fui agarrando más confianza Como a los 13 años del primer beso Ayyyy ¡Goloso! 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 Pero si la verdad cuando uno da... A ver si fue la primera yo Voy a decirle a Laura Miren yo no... ¿Cuál fue la primera en darle un beso? Yo no sé si a ustedes les pasó eso Pero cuando uno da el primer beso Yo cerraba los ojos Yo cerraba los ojitos Los abría de la emoción pues Y se lo venía de la imagen Una felicidad que ella hace aquí El cuerpo lo siente uno que es... Es una lindura Como que no es No es que no quisieran nada Así es Es bueno recordarte uno de esos bellos momentos Si Porque la verdad este... Entonces Son historias únicas Porque la verdad de primer beso Son historias únicas Porque no se vuelve a repetir Muchaqui si no los agarra a todos Porque la cámara no los logra agarrar a todos Si yo sé claro Entonces Si Seban nos va a hacer falta otro palo Espérame Si porque Desde aquí que en dos sale uno nomás Aquí Digamos dos Es que los vamos a hacer un poquito pequeños Pero allá lo podemos a ver si no es calco Si nos hace falta alguno venimos a cortar Ya este... Muchaqui fuerte está el sol Si Aquí uno se hace más moreno Es lo que es Si Yo me echo más moreno Ah, no era así Si anda chapuda Pero anda chapuda por el todo La... 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 Este... La Laura bien chelita Chapudita se hace A ella le beneficia La verdad me dice Karen Que no sé que será Pero a mi no me gusta La pintura Así es Karen Entonces vamos a ir a ver Como estamos con este trabajo Laurita No estamos hablando de pintura No Yo le digo Que no me gusta echarme pintura Que me gusta hacer así Natural Si Pero de vez en cuando Hay que echarse su retoque Porque... Si Hablando de la pintura Bueno porque ahorita usted está este... Niña Si por decir así Para andar pintándose la cara Porque se la va a arruinar Si Así se ve linda Pero piensa que... Bueno yo en lo personal A mi me gusta Me encanta Que las... Que las muchachas Se pongan un toquecito Está bueno echarse a un su retoque Pero no pasarse Porque bueno yo en lo... Bueno en el lugar yo... Yo a mi esposa yo le compro la pintura Si Y yo le digo que me encanta ver la pintadita ahí Si Mira bien bonita Ajá Si Y cuando le dan un besito a uno Ahí le dejan a uno la marca Ajá Esa Ahí Y...y...y ya vamos Ya para abajo ¿Qué? Ya vamos a ver cómo... Nos quedan estos fracos Porque tenemos que ir a tres las varas Vamos a ver que Andreyita pues dice que... Ella... Ella dijo que le va a regalar las varas a él Para que hagamos los bancos Entonces vamos a ir a... Si Y Esteban todavía está allá Si Todavía se quedó Hay que lo vaya a alcanzar Lo que va a venir Ahí nos alcanzamos Si necesitas carro Ay si necesitas ayuda O te perdiste no gritar Porque aquí esta montaña está seria Ah hombre andamos bien lejos de la casa Sí Uh...sí lejísimos No hombre una para que no se pierda No una de las que se usaron antes O usan creo ¿El qué? ¿Carreta o qué? No una bolada para no solterse ¿Brújula? Ah... La brújula ¿La bruja? La bruja No te perdiste Esteban Ya los alcanzó Este Esteban Oiga Bueno llegamos a la casa Que ligero Ya llegamos Miren que los abunda el paso Ahí vamos Ahí vamos Ahí llegamos dijo Flash Flash Vamos a ver Qué pro que es Mirá Karen Qué pro Con esa cámara Ahí Gracias Ah Voy en el mar y voy Navegando ¿Cómo es? Bien pro Bien profesional Ah Ve que bien pro Profesional 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 Aquí pega una sombra Tan rica que Es que hay muchos árboles Como pueden ver Hay un panorama tan hermoso El cielo azul El cielo azul Celeste El tercer carrillo Pero se siente más la frescura Ajá Maury que no a trabajar venimos Jajajaja Bueno muchachos Vamos despillando este video ya ¿Si? Y nos vamos a ver en un próximo ¡Vamos!